La higuerita se secó Tiene la raíz de fuera Si mi china no me quiere porque ando en la borrachera La higuerita se secó Ya teniendo sus hijitos El que tiene chichimama y el que no se cría solito Venderemos toro y vacas Venderemos la becerra Torritito venderemos chinita menos la tierra Ay que torre esta grandota Pa' mi amor tan chaparrito Quisiera hacer albañil para bajarlas tantito Ves herrero, ves herrero Donde dejaste los viales En la puerta del chiquero quedaron todos cabales Venderemos toro y vacas Venderemos la marrana Podritito venderemos chinita menos la cama Ay que torre esta grandota Como no hablas tú en el aire El que no me pueda ver que se vaya Chihuahua al baile Me importa madre que tú ya no me quedas Más feliz viviría sin amarte Yo lo que quiero es para siempre abandonarte Madre Me importa madre que me quieras o no Madre me importa que me quieras o no Ay si te quise nomás fue de pasada Como el aceite que yo no me quedas Como el aceite que andaba por encima Como el aceite que andaba por encima Pero anda ingrata tal vez sería la espina Me importa madre que me quieras o no Madre me importa que me quieras o no Tú eres la chancla que yo dejé tirada Y en la basura Y en la basura ves si otro te recoge Sería muy tonto el que por tu amor se enoje Me importa madre que me quieras o no Madre me importa que me quieras o no Madre me importa que me hiatus Me importa maravilloso Gracias.